cuidado a este vídeo porque llegan al canal hoy por fin los huawei free badge pro 2 los nuevos auriculares gran diseño batería gestos poca latencia vamos a ver la radio completa y también compararlos con estos que tanto me gustan y sigo usando de manera personal como son los huawei free badge pro si los quieres conocer quédate que comenzamos pues si los huawei free badge pro la generación anterior os dejaré por aquí arriba el vídeo son uno me gustaron muchísimo todavía los sigo usando al día de hoy para correr para hacer deporte cuando no pruebo otros aquí en el canal por la cancelación por la batería por el diseño por la comodidad muy buenos me gustaron muchísimo ya tengo ya la nueva generación vamos a ver también la diferencia de tamaño porque como veis en los free badge pro 1 aquí en la parte izquierda en silver pues es un poquito más grande y algo más pesado que los dos que están aquí la nueva generación que se abre y luego es prácticamente igual el diseño la tapa muy sólida quizá algo más grande y son exactamente igual a nivel de conexiones tenemos un único conector usb-c también el led para indicarnos también el porcentaje de batería en diferentes colores y la característica chapita de huawei aunque la nueva generación pone que está con debia led esta marca para mejorar aún más si cabe la calidad de sonido son minimalistas la verdad que tienen poca cosa en la parte derecha tenemos está incluso también el botón para emparejar los por bluetooth 5.2 a cualquier dispositivo la chapa como digo lo que es la tapita es muy sólida y dentro nos encontramos los auriculares y este es el color azul azul así también acabado como en gris bueno diferentes colores depende como lo mires la caja es simple pero bien acabada sólida también la parte derecha tenemos el botón para emparejarlo por bluetooth 5.2 y otro led en la cara interna yo diría que la extracción es mejor que la generación anterior porque resbala como algo menos a la hora de sacarlos de la caja y luego tenemos un driver de 11 milímetros también un doble altavoz para mejorar la calidad de sonido y luego pues le son muy cómodos ligerísimos no molestan acabado y niar que sí que es verdad que depende de la persona pues le puede gustar más está acabado o se minera siempre lo digo las reviews pero a mí el línea con palito corto para mí es el mejor formato que puede haber si comparamos peso la generación anterior 12 gramos y con la base unos 70 prácticamente estos son más ligeros de lo vais a ver enseguida cada auricular unos 5 gramos y medio y luego la base pues 62 estamos prácticamente unos 10 gramos que tampoco es mucho pero se nota además también se nota en el palo fijaos que es como más alargado lo en la generación anterior lo digo así porque no voy a decir huawei free batch pro 1 o huawei free batch pro 2 la nueva generación el azul como es el palito más corto tratan de son muy similares salvo eso ese detalle del palito y luego en la cara interna también tenemos el sensor de proximidad para evitar o que se cancela canción o el vídeo cuando lo quitamos de la oreja y cuando lo volvemos a poner pues que se vuelva a reproducir esta canción o ese vídeo luego en lo referente a códex tenemos el edad también hace sbc certificado high res wireless audio para mejorar todavía pues esa transparencia de sonido tener una mejor calidad que no haya ninguna distorsión también con esa versión bluetooth 5.2 para que lo puedes emparejar con cualquier dispositivo en este caso yo tengo conectado al pixel 6 pro aquí tenemos y ya lo tengo al límite 10 por ciento batería y este es el último ciclo de carga ya después de una semana con ellos aquí tengamos soluciones diferentes y se pueden conectar a varios dispositivos por ejemplo tengo vinculado con el x80 pro y con este pixel y luego pues por ejemplo me pone aquí centro de conexión pixel 6 pro o también controlarlo directamente con el x80 pro de vivo y aquí tenemos también pues para que tengamos el dispositivo preferido la doble conexión y tenemos varias opciones como veis porcentajes el control de sonido cancelación de ruido el modo desactivado y también el modo atención el efecto de sonido vamos a poner por ejemplo la cancelación de ruido activa y nos da opciones diferentes dinámico con modo general ultra para lugares extremadamente ruidosos como dice aquí que yo lo usé en el avión para ir a berlín la presentación de estos auriculares la verdad que cancela muchísimo yo diría que algo un poquito más que la generación anterior pero con un sonido más equilibrado no tanto tirando de bajos ahora de comentar acerca del tema del sonido pero yo siempre usado así en modo ultra que cancela bastante también efecto de sonidos que creo que van a añadir más también el hd inteligente con el códec el edad hd y bueno ajustar también la tasa de bits según nuestras preferencias y las llamadas también en calidad hd y luego pues aparte efecto de sonidos que desde aquí puedes añadir alguno que otro más y controlar el tema de los ecualizadores y luego el tema de los gestos que ya sabéis que va con pinzamientos o pellizcos depende si estás llamando o si estás oyendo música pues te va a hacer una cosa de tener la canción canción siguiente dos veces tres veces canción anterior depende si es izquierdo o el derecho también pellizcar y mantener para que llegue al control de ruido se puede cambiar para que sea el asistente de voz y también deslizar que yo tengo puesto para que suba o baje el volumen independientemente de si es el izquierdo o el derecho cosa que lo personal me encanta en cuanto a latencias pues lo he probado con aplicaciones como siempre con youtube amazon prime vídeo netflix sobre todo en netflix para que cuando estaba en el avión y va perfecto el audio el vídeo donde si tenemos una latencia algo mayor aunque tampoco es excesiva porque lo ha mejorado bastante también con el tema de la conectividad para que no tengamos latencia excesiva a nivel de juegos en call of duty lo he probado y sí que verás que hay una cierta latencia pero como es habitual en este tipo de auriculares inalámbricos por bluetooth pero quizá algo menor que otros de la misma gama que probado este año y luego en tema de llamadas es bastante claro la voz nítida porque la han mejorado también con esta cancelación que ha llamado ellos 2.0 que es más dinámico inteligente y va a cancelar el ruido depende también de la situación que haya en ese momento y luego pues el sonido espectacular me ha gustado no tira tanto de bajos como la generación anterior como dije antes pero es un sonido más equilibrado lo puedes oír al 100% es un sonido bastante alto pero no te llega a molestar no es un sonido ensordecedor manteniendo todas las frecuencias altas medias bajas además con esos códex para reproducir la canción pues lógicamente en alta calidad no vas a oír una canción comprimida porque quizá no vas a apreciar esa diferencia pero si oyes canciones en alta calidad pues te va a mejorar mucho más la sensación de sonido con sus agudos nítidos los medios claros y los bajos también profundos pero sin llegar a entorpecer el resto frecuencias esos bajos para dar ese toque más equilibrado respecto a la generación anterior luego el tema de la batería que son 55 miliamperios en cada auricular también la base 580 miliamperios que se carga al 100% la base en una hora y los auriculares más o menos en unos 40 minutos y además la base también contiene carga inalámbrica bueno según huawei dice que nos puede aguantar más o menos unas seis horas y media por cada ciclo de carga con la cancelación de ruido quitada en total con la base y todo unas 38 horas y con la cancelación de ruido activa unas cuatro horas por cada ciclo de carga en total con la base y todos 18 horas y por cierto se me olvide decirlo la carga inalámbrica es de 2 vatios y tardaría en cargarse más o menos unas dos horas al 100% bien aquí os dejaré mis pruebas que lo probado en diferentes formatos con cancelación de ruido activa y también un volumen de 50 60 70 por ciento viendo netflix oyendo spotify en diferentes formatos aquí lo veréis que el primer ciclo fue en el trayecto de berlín a madrid que fueron unas tres horas pues más o menos aguantó eso la autonomía con la cancelación de ruido para no oír el avión luego también otro ciclo que fue en spotify o netflix también incluso hay alternando un poquito en el tren vuelta a murcia me hizo unas tres horas y media o también pues aquí en casa unas cuatro horas de producción continua con la cancelación de ruido y luego ya lo probé sin la cancelación de ruido y me subió esa autonomía casi casi rozando las cinco horas por cada tipo de carga con un volumen como digo viendo spotify de 60 70 por ciento y el último ciclo de carga que ponía que estaba al 20 por ciento me hizo más o menos unas dos horas y media en total pues activando la cancelación sin activarla con ese popurrí que he hecho de pruebas me ha hecho en torno a las 24 horas que no está nada mal y una última cosa que os puede pasar si tenéis los auriculares que quizás son en la unidad de prensa y salieron antes de estar quizás en la aplicación de play store es que tengo 22 ahí live una bajada directamente desde appgallery la tienda de huawei trabajé desde aquí para poder vincularlos porque la otra de play store no reconocía me bajé la de appgallery y perfecto lo reconoció tal cual sin hacer mucho más o sea que si no te lo reconoce de primeras baja de appgallery e instálala desde ahí que entonces que va a ser funcional al 100% y sólo me quedaría deciros el precio 199 euros es el precio oficial pero está unos 10 en descuento no sé hasta cuándo a 169 y además te regalan la huawei van 7 que cuesta unos 60 euros o sea que es una combinación muy apetecible y los huawei free batch 1 los he llegado a ver en 100 euros que es una grandísima alternativa si pusiéramos en balanza 200 euros sin oferta y 100 euros en oferta que están ya estos privados pero uno pues sin duda me decantaría por estos pero con esta oferta de la van y los auriculares puede ser una gran alternativa y lo ojo estos siguen siendo tremendos si te gusta la cancelación los bajos de una calidad de sonido muy pero que muy alta quizás no tienen otras cosas como los nuevos pero estos son una excelente relación tal y aprecio actualmente en el mercado y nada más espero que te haya gustado el vídeo si es así me puede dejar algún like que siempre bienvenido yo te espero en el próximo no faltes hasta luego gracias